y que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores hay bobo hay bobo aquí yo te vengo a mostrar lápiz consciente le frontea al alfa con lo que está pasando con la ocasión pila de bandera el cual ha entrado en tendencia mundial y lápiz se ha burlado porque no ve la canción del alfa y el lápiz manda al alfa a que active los roboses y que compre los views falsos para que se meta allá en tendencia señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando todos estamos a la expectativa de lo que está pasando con con lápiz el alfa y demás tigre todos sabemos de que salió el tema pila de bandera el cual ha sido criticado por muchos pero también ha sido elogiado por mucho pero la vaina está corriendo bien yo le mostré en otro vídeo de que el tema estaba numerado en tendencia que incluso a la hora de la grabación de este vídeo el tema sobrepasa el millón de visitas ya en la plataforma de youtube número de intendencia aquí en república dominicana un millón casi 100 mil visitas tiene en 24 horas porque muchos tienen que recordar de que este tema está en el canal de don miguelo que eres era un canal de que no estaba muy activo don miguelo no estaba tirando mucha música y al al don miguelo no está tirando mucha música no era un canal que estaba muy activo con los suscriptores pero vemos que la vaina pues se ha activado vemos que el tema entró en tendencia mundial señores debutó en la posición número 10 compitiendo con 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 por ejemplo el top 15 el top 10 de tendencia mundial tenemos black pink eh tiene un tema black pink eh número 2 o sea tiene 1 y 2 tienen ese grupo número 3 tenemos mayri con la tiradera para residentes eh número 4 type hill número 5 baboni con el apagón número 6 no entiendo bien eso porque son vainas chinos el número 7 vainas asiáticos vainas chinos para allá también eh el número 8 eh tenemos que son un argentino eh PSK el último beso el número 9 tenemos paulo londra fituriduki y en la posición número 10 tenemos a lápiz consciente eso es en la tendencia a nivel mundial eh de la plataforma de youtube porque a nivel mundial porque ahí chartean los eh los países de asia por ejemplo ahí estamos viendo muchos saltitas eh del continente asiático que están charteando ahí entonces vemos que lápiz consciente publicó esto pero lo publicó mandándole un fuestazo al alfa lápiz consciente dice lo siguiente número 10 mundial y subiendo en youtube dice lápiz no te veo por ahí metan los robots para allá también y se ríe fake a view pone la pilita pone el emoji de la bandera y le da me dice vamos a usarla para allá don miguelo cuando lápiz dice no te veo ahí mete los robots para allá también fake a view está diciendo de que los views que tienen un nuevo tema del alfa no son reales porque no lo están viendo allá la pilita diciendo mete también los robots aquí para que te metan tendencia porque ustedes saben que hace unos días lápiz reveló un vídeo donde se veía en muchos celulares que estaban pues eh apoyando las canciones del alfa porque eh hay que ser claro todo lo que hace esos son trucos de la industria ya yo había explicado más o menos como eso esos son reales no es de que que le meten fufas o no son reales lo que pasa es que utilizan estrategia para aumentarlo por ejemplo en una habitación vamos por el 200 celulares como ustedes lo vieron esos 200 celulares lo activan todo para que se pase el día entero en las diferentes plataformas digitales donde quieren aumentar los números reproduciendo dicha canción señores eh en la plataforma digital y eso aumenta otro truco que hay que eso ya es para chatear en los billboards y eso grande eh y esa grande plataforma listado son que los artistas compran ellos mismos los discos mandan gente a comprar los discos automáticamente compran muchos discos pues la vaina comienza a chatear que son trucos que utilizan eso de comprar los discos lo utilizan mayormente los americanos para ellos chatear que incluso tecashi fue que estaba fue que fue que fue que fue que yo vi que reveló eso que cuando él salió había una presión de ping y la canción una canción de Justin Bieber dice y y cómo que se llama esta chamaquita Ariana Grande que ellos habían lanzado así cuando tecashi había salido eh para pasarle a tecashi tecashi había revelado de que habían vertido más 200 mil dólares eh comprando las canciones para pasarle por encima de la del que lo estaba haciendo orgánico o sea tecashi tiró la industria americana para adelante ahí entonces aquí no aquí lo latino porque eso lo hace mucho eso lo hace mucho eso viene según tengo entendido ese ese método lo implementaron en puerto rico vean como la vaina se ha regado en latinoamérica ese método lo utilizan muchos artistas boricua muchos artistas de talla mundial contratan muchos servicios de empresas que no lo hacen muy público que son un poco clandestinas porque mantienen eh tratan de no hacer eso muy público a la vista del público me entiende solamente dos o tres personas específicas que tengan algún negocio tienen esos contactos y no lo tiran para adelante entonces por eso es que el alfa perdón lápiz consciente le está diciendo al alfa que active los roboses para allá para que se vea charteando allá ya que lápiz alega de que los views del alfa son falso miren lo hay feca view view falso señores entonces vemos que la cosa no para y mientras yo estaba grabando el vídeo vemos que el lápiz consciente eh publicó algo más que no me dio tiempo publicado en la página porque fue mientras ya yo me he preparado para grabar este vídeo donde él dice lo siguiente que fue otro fue tazo para el alfa también dice lápiz miren lo hay que sale miren lo hay dice lápiz pasándole el rolo a todos estos canta pupú y se ríe dice estoy en el aire recójanse niños de teta matando la radio en la calle y el internet el papá de república dominicana y publicó su más reciente trabajo vemos el primero que publicó fue eh pila de bandera que ya ese yo lo detallé más de un millón de views un día número de tendencia número de tendencia mundial el segundo tema que el público fue el tema de romeo el cual vemos que en dos semanas tiene siete millones se el audio y se mantienen el número 87 los vídeos musicales más populares que cuando romeo lanza ese vídeo con lápiz ya ustedes saben vemos que lápiz también publicó la imagen eh del reggaetón que tiró con don miguelo y en jim peter sos hace 11 días que tiene 1.7 millones de reproducciones y está número 38 en los vídeos más populares en tendencia otro tema que lápiz lanzó en un mes fue un tema con amenazas y es black eh no creo remis que tiene 1.5 millones de visitas en casi un mes y otro tema que lápiz publicó déjame ver tiene como casi tres millones el tema lápiz consciente fituris dan el gordo dime que fue un nuevo talento por lo menos para mí nuevo talento porque no conocía de ese artista ya por ejemplo ese artista dan el gordo yo pues si yo conocí ese artista volví a lápiz que tiene un talento increíble el chamaquito que el lápiz eh siempre vive aportando pues a a los nuevos talentos bueno señores la cosa se pone picante mientras tanto el alfa ha mantenido un un rotundo silencio el alfa yo digo fue una estrategia que él hizo porque él agarró y lanzó lo que lanzó verdad en el tema de eh 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 que que no remis lanzó lo tigre pero no ha dicho una mínima palabra en las redes sociales 30 en el instagram del alfa y solamente van a ver que él publica los vídeos de los tictos de las canciones y los vídeos que le mandan la gente ha mantenido rotundo silencio hay que ver que está preparando el alfa porque eh algo viene del alfa por ahí llévense de mí algo viene también ustedes saben que tienen que prepararse que en los próximos días sale el los próximos que van a lanzar los traditables porque ellos están haciendo por parte así pam pam es el tema de secreto que es la respuesta o la tiradera para el alfa el jefe así que hay que ver que dice el alfa sobre estas acusaciones que le ha hecho lápiz sobre estas pruebas que mostró lápiz de que él compra view porque ya el lápiz le puede decir eh así mi mito tú compra view prácticamente como se lo está diciendo aquí y los fanáticos no pueden decir no eso es mentira porque él mostró una prueba él mostró una prueba y eso es algo que es real y eso es algo que es real que no es que malo yo vuelvo y repito eso no es que malo eso simplemente son trucos oigan como era vaina esos son trucos para que la música del artista se vea con números en las plataformas digitales eso funciona en spotify e itunes youtube facebook cualquier plataforma no es que eso se limita señores o sea por eso como muchos dicen no los extremos son reales porque al final aunque sean unos celulares que están reproduciendo que la máquina lo lee como si fueran seres humanos que lo estuviera escuchando eso está sonando sólo ahí en pocas palabras simplemente para aumentar los números para que ustedes entiendan que vuelvo y repito son trucos y estrategia de mercadeo que se utiliza en la música en general no sólo en la música urbana y no sólo en la república dominicana eso es en latinoamérica completa así que usted que está viendo este vídeo déjeme saber su opinión sobre estos fronteos de lápiz consciente con el alfa que ahora le está fronteando con números también a el alfa y todos sabemos de que hasta ahora el lápiz se ha vendido de que es 100% orgánico así que usted déjeme saber su opinión aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande